Aquí mi vuelo y mi vuelo comentando desde mi habitación Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a dejar con una partida que jugamos personalizada en el mapa de casa En la cual bueno, éramos 4 contra 5, luego se tuvo que ir yendo gente y tal y al final pues nos quedamos menos Pero el caso es que es una partida que está bastante guay porque nos la tomamos un poco en serio Tampoco aquí una locura, pero si nos la tomamos un poquito en serio para probar a los nuevos personajes, como jugar contra ellos y demás Así que os dejo con ella para que veáis un poquito como es desenvolverse contra estos nuevos personajes en el nuevo mapa de casa Espero que os encante No quiero imaginarme lo que debe ser pisar la Banshee y que te aturda la clase a la vez En plan... ahí te quedas Y el escudo, o sea, el alambre, perdón Tengo aquí a dos con la Banshee Ahí dos Aquí conmigo Delante de mí, a la derecha y a la izquierda El otro a la derecha, dos más, a la derecha Sí, sí, esas Tengo aquí al Maverick Se movió, eh, no está en marca ¿Estás detrás de mi hidrito, no? Estoy acercándome a ti, estoy detrás tuyo Vale, te digo Si esto sale me tenéis que fichar, eh Necesitamos una clase en el equipo No se me da mal a mí esa persona Cuidado, piña Haz ahí Ronald, haz Ronald, haz Ronald Ahí ves, ves, ya está, fichado Fichado, fichado, ya está ¿Cuándo me mandan la camiseta? Mira, vacil y recorre que te voy a... Que conste que eso va a estar en mi vídeo Oh, tengo uno aquí conmigo Oh, escaleras desde abajo Escaleras básicas, las de siempre Desde abajo Vale, las de niño, ¿no? Sí, las de siempre Las grandes Por así decirlo, esas Está tocadísimo Ahí está Coger un... Esa, eh Otro que voy a fichar Espera, espera ¿Quieres más placer? Mira, mira, mira Oh Ay, madre Vamos de leche Quiero probarlo de... O sea, voy a intentar abrir una pared De forma más o menos seria Para ver cómo se podría hacer Y todo el rollo Ah, pues ya está más bien Ah, pues ya está en baño Muerto El de la ventana Vale, otro en baño, Caramelo Vale Se pasó para la izquierda Hacia la puerta Perdón, perdón Me asusté y paré ahí Entra si quieres, Thatcher De hecho, podemos entrar en este baño Muy fácilmente, eh Ah, que no yo veo seras Que no puedo plantar Lo digo yo, pero no veo Oh, digo Yo tampoco veo No lo sé Vale, tira si quieres Vale, abre De hecho, mira Tira a tu izquierda A ver, Vandy Tienes trabajo Pobreo, madre, tío Droneo Vale, tienen puesta Una mira al fondo derecha Ah, derecha En el pasillito Ah, Dios, a mí Sí, 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 sí Ah Tiritito A ver, esto en detalle Hay una maqueta De casa vieja Aquí Sí, sí Está súper guay No, mi escudo Tiene una era muy partidaria Para que sea Han pegado un pepazo Aquí en esta ventana Cuarto uno Como más cola Ventana de ping Coño, que deje mi escudo tranquilo Que te pongo otro Vaya En comedor Hola, ¿no? Te me has pegado, tú Sí, en comedor uno Qué buena Dos, eh Los dos ¿Dónde se mete ese pincho? Creo que en la escalera, eh Eso no es una alarma Que vale Otro en comedor Dos en comedor Uno down Ya está Oh, qué buena Vamos, Opsi Joder, qué bueno Son estos fiquajes de Jaya ¿Han visto? No sé Adiós No se puede No se puede Estás troleando Con la cámara blindada Y lo más probable Es que me salga algo bueno Verás Es la vida Tengo un punto rojo en este arma Noche chubi No sabe lo que dice Jajaja 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 Ah, que hay una dronera aquí En medio de la escalera Pues muy bien Jajaja Pues vamos a poner cámaras de Valkyria Esas chiquis Jajaja 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 Hay uno ahí fuera, hay uno fuera de la puerta, está abierta. Ahí está el Jackal. Vale, viene por aquí el pavo, eh. Ah, ¿me cargo yo de mi Selma? Ah, ¿el Selma es el cielo? Claro. Lo mío es la Banshee. Ah, es cierto. Vale. ¿Dónde? Eh, Valkyrie de San. Mirad. Valkyrie, ahí lo tienes, ¿vale? Si te vas hacia ahí, ves la entrada del garaje. Vale. Mira, para hacia abajo. Ahí tienes la entrada, ¿vale? Vale. Como se le ha jugado el de ese, ¿no? Te has puesto en el video, ¿eh? Cuarto Jackal. Me carga Jackal en la puerta del garaje. Perfecto. Como me gusta este mapa, tú. Me está gustando mucho. Sí, a mí me mola mucho, eh. Sí. Las entradas tienen Banshee. No, no, no. Le trae gente encima, eh. En cocina. Splish. Vale. ¿Muerto Fasher? No, arriba de todo, tío. Vale. Eh, la puerta, la puerta del garaje. O sea, va para afuera. Puerta... Apertura. Apertura de... Bueno, de Thermite. ¿Veis? Puerta del garaje. Tira humos. Tira humos. Va para apertura. El humo es un bite. Ya hay Claymore. Pues eso. Está en apertura. Puse apertura. No lo digo ya. Está abriendo el techo. ¿Le tienes flesh? Vale, ojito. Apertura. ¿Vale? Puerta, puerta. Apertura no. Ahora puerta. Apertura. Joder. Es que no para. Apertura. Vale, le pulsamos si quieres, eh. Apertura marcado. Marcado. En ese lado se va corriendo. Se pira, se pira. Se va, se va. Se ha ido, se ha ido. Se ha ido, se ha ido. Se ha ido a drita. Ahí no hay nadie. Tengo la cámara. Hay una... Hay una Claymore. Si la quiere romper. Pero en la ventana. En la clásica. Apertura. Apertura. Muerta, apertura. Vale. Último... Escalera. La bandería. Escalera principal, creo. Vale. Aguanto por aquí. Buenísima. Grandiosis. El flacker. Hostia, las cámaras de Valky aquí también. Venga, pero no se ha movido de ese sitio hasta que quedaba uno, tú. Hombre, me he cargado a dos ahí, eh. Que estaba cubriendo esa bomba ahí con una máquina. No sé, muy bien. Luego te voy a un título, si querés. Bruk. Oye, si le tengo un cacharro a estos a una Banshee, ¿se romperá? O rebotará. Hago la prueba. No creo que se pegue. No creo que se pegue. No creo que se pegue. Vamos a probar, que he visto donde hay una fácil. Sí, pero aunque esté al lado subida, lo rompe, me parece. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, en el vídeo se vio. También no fue eso. Inténtalo, mi murro. Buah, intentalo. Ahí voy. Ahí que voy. A ver lo que voy a hacer. Uy, está esto abierto. Ay, mamá. ¿Qué está abierto? Esto. De aquí la ventana. Pues rompe este droneo, ¿vale? Aguantame un segundillo. El buen cable. El buen cable. El buen cable. Que quiero hacer la prueba. No me dejan hacer la prueba. No, no, no. Vale, el baño lo tienes limpio. Si quieres meter al baño, ¿vale? Vale, uno contigo, Amaru. Master uno. Apuntando al baño. Aguanta, aguanta. Tienes uno metido en Master, ¿vale? Vale, aprovecho ahora. No, ya no. Aguántale ahí. Vale, si no entro contigo, ¿vale? Vale. Vale, por saco la alarma. Adiós. Vale, muerto, muerto. Eso te voy a decir desde la ventana. A ver si puedo hacer la prueba. ¿Eh? No, rebota. Eh... Estaba en Master, ¿vale? Pero pone al lado. Ah, no, pero está en la pared. Es que está en pared, pero no. Nada, rebota. No hace nada. Vale, teníamos a Rufo en Master, ¿vale? Uh, me ha turbido el eco, eh. Ma... Eh... Master, Master. Vale, me toca el de Master. ¿Puedo abrir eso? Vale, damos un segundillo. No, te droneo eso, ¿vale? Ajá. No, te diré. Te abro lo que me pidas. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Niños... 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 No te vayas a jugar. Ey, 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 ey. Yo no he firmado eso. En ventana de comedor hay uno, ¿vale? Vale. ¿Sabes lo que te digo? Que voy a tirar mis gadgets al mar. Ja, 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 ja. Le pongo la Claymore Puebla bien que la puse mal Si, incluso... Se la pongo a mi misma ficha Bueno, para esto me quería Street Para que estuviese Dime que por favor Joder, es la que me ha dado Puto mono, el draven este Puto mono En el hombro, en verdad Meme, anótate esto, Drit, Strats De locos, de locos ¿Me has visto? Apunta en la libreta Ni siquiera sé que es lo del fondo y que es la pared Esto se aparece y esto lo del fondo ¡Hostia, pues si! Le mola la cabeza Perfecto Madre madre, eh Todo el ángulo, niño, le he arrancado la cabeza A la nueva Mira, mira, mira Que táctico ¿Ha visto? Si es que no se porque no me das esa camiseta Joder Seguro que me esta robando estrategias ahora Jajaja Vale, tengo un principio uno conmigo, ¿vale? Aguanto mucho Aguanto, aguanto Aguanto, aguanto De hecho voy a dronear Me saqué la cabeza, tío ¿Cómo va eso por ahí, Miguel? Pues plantable, por lo que puedo apreciar Vale, Rus conmigo No hay huevos de plantar, no hay huevos Mira Aquí en tu cara Me tienes que fichar, eh ¿Sin planta? No, no, me calla No, no, no Di, di, la camiseta Con el número nueve, ¿vale? Soy yo, eh Y vamos a trolear Que si no, no me quedamos Y me pregunta ¿La Cali lleva... Siempre ha tenido esa metralleta? Nooo, es un cambio nuevo 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 Mira, mira, la camiseta que me has quitado, tú Increible, increíble ¡Qué jugador! Nooo, creí que estaba defuseando, tío Va a revivir a su compañero, seguramente Adiós Tío, tío, un toque táctico, eh ¡La Claymore! ¡Ja, ja, ja, ja! Nooo, pero no hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Menos más que no como el Valoranzi, ¿no? A ver ¡Madre mía! ¡Planto y gano, Drid! ¡Dame esa camiseta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Para cuándo las scrims, va? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mañana... Mañana puedo entrenar ¡Claro, claro! Tira a Basili que fuera ¡Ja, ja, ja, ja! Sí Me pongo a abrir eso Y cuando esté abriendo Entramos corriendo por la puerta de la izquierda Ojito Vale, Miguel tiene otro plan No, no Lo crea yo, Yang No me ha creado Ya está, ya está ¡Dale! Oh, ahí va Entro más derecha a fondo Medito que se vaya tú Medito que se vaya tú Se me ha hecho ver una a fondo derecha, ¿vale? Se me ha hecho ver una a fondo derecha, ¿vale? Otro al furgón Hostia No, al furgón Otro a la izquierda A la izquierda del furgón A la izquierda del furgón Ah, eh... ¿No era el tuyo que se había cruzado? Creo que sí No, no, el guamais fue una izquierda Espera No, no lo vi porque era todo negro Te lo juro, tío Sí, sí, no quería decirlo yo, pero sí ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Sí!